¡Bienvenido al terreno de juego más grande del mundo! ¡BiWiN! Pues ¿cuáles van a ser las claves del partido de sábado en Lisboa? Ya en previos post hemos hablado del duelo de banquillos, ¿no? Pero luego serán los futbolistas que tienen que interpretar los consejos de los banquillos. Pienso que en esta textitura, pienso que tiene más abenico al Atlético de Madrid. De cambiar el rumbo del partido, cambiar los tempos del partido. El Real Madrid, no obstante, tiene un bagaje de estrellas y futbolistas superlativos de mayor nómina, digamos, que al Atlético de Madrid. Claro, efectivamente, Cristiano Ronaldo estará sembrado, Garazbel con sus galopadas, De María con su electricidad contra lo que es el bloque del Atlético de Madrid, ¿no? Pero yo pienso, unos claves del partido pueden ser a balón parado. La estrategia, no cuando el balón está en juego, sino de jugadas de balón parado. Por un lado, tiene un par de opciones tremendos. El Real Madrid, con faltas al borde del área con Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, ambos tremendamente peligrosos. Y también Cristiano Ronaldo sabe lo que es enchufarlos contra Coutois. Por otro lado, podemos hablar de los saques laterales, como domina al Atlético de Madrid esa faceta, sea por falta o saque de esquina. Por cierto, es que Godín acaba de ganar una liga para su equipo con un saque de esquina. Por lo tanto, yo veo que el Real Madrid tiene mucho poderío con los disparos en el frontal del área y el Atlético de Madrid más con balones laterales al área. Sin descarta, también por la parte del Real Madrid, que Sergio Ramos marcó un par de goles de cabeza con balones laterales. Pero yo pienso que de los balones laterales el Atlético de Madrid tiene una ventaja, pero en el frontal del área es el Real Madrid. ¡Gracias!